El pasado lunes iniciaron las acciones de la Universidad Nacional 2016, la cual tiene a Guadalajara, Jalisco, como su sede. En la anfitrón son los menudos de la UDG. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca participa con tenis, handball, fútbol, soccer y bardas, voleibol de playa, judo y taekwondo. La primera parte del torneo inició y el contingente de deportistas ya compitió en las primeras disciplinas, en donde handball perdió dos partidos y ganó uno. Lo importante de estos representantes es que adquirieron experiencia a jugar contra excelentes equipos a nivel nacional. En tenis, el representante Fernando Cruz fue eliminado en la primera ronda, mientras en judo se lograron colocar en el octavo lugar y otro más en el lugar 16. Mañana parte el segundo representativo de la máxima casa de estudios, en donde el fuerte es el fútbol rápido. Para MDM Deportes, Jair Toledo.